Se mueve con su mirada, la solita encarnada y la vieja apoderada Tantas lágrimas, corriendo en su cuerpo, sufriendo por mí, soy el silencio Tantas lágrimas, corriendo en su cuerpo, sufriendo por mí, soy el silencio Fuiste la más fuerte, un futuro en el vientre, alma de tu carne, aire de tu aire, mujer tan valiente Te estás peleando sola, solita, la gente critica morir Tantas el amor, que siempre está en tu interior, eres luz, luz, que brilla hasta la oscuridad Eres luz, solo tú, la dueña de su libertad Eres luz, luz, soy guerrera que lo mira atrás Eres luz, solo tú, la que me inspira a continuar Yo era fuerte, fuerte, fuerte De tu primer momento en mente Yo era fuerte, fuerte, fuerte Hijo de la luz, amor en plenitud El universo te bendiga, mi materita, siempre agradecida por todo lo que me dice la vida Nunca es fácil, de dar la mano al destino Y cuando se junta el camino, se pide esta rica, recat από la realidad Hey soy lo que te Kennedy fue por mí, con el tiempo comprendo todo tu amor, una dirección Eres luz, luz, que brillas a la oscuridad Eres luz, solo tú, la dueña de su libertad Eres luz, luz, guerrera que no mira atrás Eres luz, solo tú, la que me inspira a continuar Guerrera fuerte, fuerte, fuerte Guerrera fuerte, fuerte, fuerte Guerrera fuerte, fuerte, fuerte Hija de la luz, solo tú, la dueña de su libertad Hija de la luz Guerrera eres tú Hija de la luz